Se realizó la presentación de un nuevo libro perteneciente a la colección Ciencia y Técnica del editorial Edunce. La obra se titula El fenómeno de erosión retrógrada en el sistema Figueroa-Santiago del Estero, escrita por los autores Ricardo Esquiaba, Tomás Lucio y Edgardo Ávila. Participaron del panel de presentación el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ingeniero Pedro Juvenal Basualdo. Seguidamente, los tres autores compartieron sus conocimientos y experiencias que formaron parte de las investigaciones plasmadas en esta nueva publicación. Tuviste que ser honesto, los que merecen la dedicatoria de este libro son los que han sido nuestros alumnos. Gracias a nuestros alumnos nos han exigido estudiar, aprender, tratar de ser mejores para poder brindarles a ellos lo mejor que podemos. Así que mi eterno agradecimiento a todos los que han sido nuestros alumnos. La revista Educación, Innovación y Territorio de la Escuela para la Innovación Educativa informa la convocatoria abierta para el envío de artículos. Esta publicación de periodicidad anual se propone como un espacio de debate y difusión de diversos temas en torno a la teoría de la educación, la pedagogía, la historia, la sociología, la filosofía de la educación, entre otras temáticas. Las personas interesadas en publicar sus trabajos deberán enviar el material vía correo electrónico hasta el 16 de octubre del corriente año. Integrantes del Programa Educativo de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Exención Universitaria, participaron de una actividad diagramada en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. Es un Día Mundial, es una toma de conciencia en todo el mundo sobre la situación actual del grupo etario de las personas mayores. Hemos vivido el tema del COVID, de la epidemia, que nos ha cambiado a todos y también a las personas mayores. Y han sido un ejemplo de resiliencia frente a la adversidad y en particular el grupo del Comité de Nueva York ha puesto el acento en la resiliencia de las mujeres. La resiliencia y habla de resiliencia y fortaleza en la población de las mujeres, porque permanecen activas, permanecen digamos con proyectos importantes en este momento, en esta circunstancia de la vida. Diciendo aquí estamos y somos parte de todas las instituciones que en Santiago están trabajando en pro de las personas mayores. En el marco del camino a los 50 años de la UNCE y organizado por la Cátedra Libre Arturo Jauretche de la Escuela para la Innovación Educativa, se organizó el encuentro del pensamiento nacional y latinoamericano. El pensamiento y la acción de distintos próceres que para nosotros han significado para América Latina nuestra nuestra emancipación, este trabajo conjunto con el gobierno de la provincia, que trabajamos articuladamente y coordinadamente. Por eso agradecer profundamente esa presencia permanente que nos ayuda, que nos colabora y que sostiene acciones concretas en torno a poder reflexionar, a poder avanzar y a poder accionar sobre lo que es este pensamiento nacional y latinoamericano, poder decir qué tenemos nosotros como nación, qué tenemos nosotros como patria grande para ofrecer al mundo y fundamentalmente a nuestros pobladores, a nuestros ciudadanos como herramienta que es la política para la transformación social. Gracias. 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 Gracias.